Luisita, Ana, ven, ven aquí, siéntate conmigo. Olvídate de las copas. ¿No vas a descorcharla? Ah, sí. ¿Qué? No puedes. Bueno, estoy un poco dorada. Ana, trae. Lo que estás es nerviosa. Pero de todas maneras, ¿tú quieres beber? Porque tú no me ves nunca, ¿no? No se me da igual. A ver, Luisita. ¿Por qué estás tan nerviosa? He cerrado con llave, ¿no puede entrar nadie? No, sí, no estoy nerviosa. Es por lo que te he dicho antes. En el cuarto de la ropa. No, 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 de verdad. A ver, lo único que te he dicho es que tenemos que ser prudentes. Que no, Amelia, que no es eso. De verdad. Entonces. A ver, yo tengo muchas ganas de estar contigo. Y de que pasemos rato juntas. Por eso me metí a trabajar en el hotel. Pero es que... ¿Pero qué? Bueno, yo creo que es mejor que te lo diga porque seguro que te lo estás imaginando, así que... A ver, Luisita, habla porque me estoy poniendo muy nerviosa. A ver, que yo... Que yo nunca he estado con... Con una mujer. Esa no es ninguna sorpresa, Luisita. No, pero es que con ninguna mujer, pero que tampoco con ningún hombre. Vamos, que no sé lo que se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Y ese es todo el problema, Luisita. ¿Te parece poco, Amelia? Yo lo único que he visto y lo único que sé es lo que he visto en el cine. Y te aseguro que no he visto películas de mujeres que... Y además es que tú tienes tanta experiencia que yo que sé. No, no tanta chica. Bueno, más que yo seguro. Ay, Luisita. A ver. No tienes que hacer nada que no quieras hacer, ¿de acuerdo? Y piensa que solo tienes que dejarte llevar y sentir. ¿Cómo me dejo llevar y siento? Lo primero es calmarte y respirar, Luisita. Tranquila. Y tienes que pensar que entre nosotras no vale un aquí te pillo, aquí te mato. Tranquila, ya encontraremos el lugar y el momento adecuado. ¿De acuerdo? Estás decepcionada, ¿verdad? No. Sí, te ayudan chaco conmigo. Bueno, no pasa nada, es normal. Luisita, a ver, ¿pero cómo me vas a decepcionar, cariño? Si eres más de lo que he soñado en la vida. De verdad. Yo también tengo sueños, Amelia. Lo que pasa es que luego, pues... No sé, en la vida real me siento rara. ¿Tú te crees que en mis sueños no apareces? Lo único que no... No vamos con uniforme. Luisita, confía en mí, ¿de acuerdo? No tengas ningún miedo. Y cuando llegue el momento... Será inolvidable. ¿Qué? ¿Lo único que te sirve? ¿Qué? 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 ¿Qué?